Y necesitas tener más de 100.000 vistas en la última semana para poder empezar a monetizar. Aunque tengas los 100.000 seguidores, si no tienes más de 100.000 vistas en una semana, no calificas para... Porque ahí te va diciendo, ahí te dice las condiciones que necesitas para poder empezar a monetizar y hacer lana. A ver, ¿quién me dijo eso? Es que tiene un nombre bien raro. Designs. Ah, Custom Designs. ¿Coses, amigo o amigo? No sé qué eres. Ah, mira, me están mandando flor. Gracias por las rosas. Gracias, gracias. Y sí, es que estaban... De hecho acaban de cambiar en las reglas de la monetización. Y ahorita también, por ejemplo, ahorita que me mandaron rositas, de la mitad de los regalos que te mande la gente, no sé si todo el mundo ya vio esto, este, TikTok se queda el 50%. Y literal te lo ponen así. Si te gusta, bueno. Y si no, ¿cómo vas? Y lo... Así dice, cuando estás viendo la parte de la monetización en tus settings, aquí en... Este, hola, Big House, ¿cómo estás? Eh, te dice, te aprecio una leyenda ahí, que sí, está bien, pero... De hecho, hace apenas unos días, no hace mucho que empezó eso. Este, que si quieres empezar a monetizar, está chido y qué bueno. Pero, exacto, sí, así es. Eso dijeron, Lucy. Este, si puedes monetizar, exacto, 50-50. Este, todo lo que te manden, el 50 es para ti, el 50 es para TikTok. Y les juro, la leyenda dice así, literal. Y si les gusta, bueno. Y si no, pues, ábranse a la... a la caber. Así al chile. ¿Les valió? ¿Les valió? Pero, yo no sé qué tan mal esté este pedo de TikTok, pero, pues, oye, que uno anda haciendo su luchita. Yo todavía, yo tengo, la verdad, la verdad, este, empecé a hacer en vivos otra vez. Porque hice un en vivo, no recuerdo por qué. Y, este, Big House, sí, pues, muy bien, pues, ya que, ¿verdad? No queda de otra. Sí, Customs, pues, ya que, a la... a ver. Eh, necesita, este, yo empecé a hacer este, este, en vivos otra vez. Y ya subieron un que otro video. Y, eh, mis amigos me mandaron. Son rateros, pues, ya sé, pues, ya, ahora sí que a los chinos se agarran su, su partecita. Este, y en uno del, el primer en vivo que hice, entraron varias amistades mías. Y me empezaron a mandar regalitos. Junté 6 dólares, wey, 6 dólares. Sí, todavía eso, todavía no entraba el 50 y 50 de TikTok. Este, entonces, los 6 dólares, ahí están. Todavía no los puedo cobrar. O, bueno, a lo mejor, y sí. La verdad es que no le echo la lucha. Pero necesitaría meter mis datos y cuenta Paypal y todas esas cosas. Tarjeta, no sé qué pedo. Para poder empezar. La verdad es que no le echo la lucha. O sea, pero necesitaría meter mis datos y cuenta Paypal y todas esas cosas. Tarjeta, no sé qué pedo. Para poder empezar a sacar, pues, lo que, lo que uno. Pero sí, en el primer en vivo, mis amigas, obviamente, estaban, me dio un chingo de gusto verlas. Y ya ellas también, este, y me empezaron a mandar. Como ahorita, este, que Lucy me mandó las rosas. Pero ellas me estaban mandando, pues, detallitos. Y hice juntón. 6 dólares, wey, 6. Bueno, fueron 4 y algo. Y en otro en vivo que hice, junté un dólar y algo. Porque no, obviamente, no siempre. Por eso las batallas que están ahorita de que haces un en vivo con alguien y, este, y se ponen ahí a hacer batallas. Yo vengo de otra app. Está malísimo el acento ya. Sí, ¿de cuál? ¿De cuál app? Customs. A ver, échale. Sácalo de tu ronco pecho y dinos para no ir. Dinos, a ver. ¿De cuál aplicación? Dinos, dinos, dinos. Ándale. Compártenos. Ilumínanos. Pues, para saber, para saber. ¿Será de Facebook? ¿O será de YouTube? ¿O será de alguna más popular? Así como... Bueno, es que son las más populares, pero de una, de otra. A lo mucho, junto 59 centavos en mis en vivo. Pero juntas, amiga. Juntas. Y ya es ganancia. Eso ya es algo. Sabemos que no juntamos nada. No sale. Pero, ¿de cuál app? Yo no. Pues, sí, pues. Pero dime de cuál. No tengas miedo. Tú dilo. Tú dale. Para saber. Para no esforzarse. Porque yo estoy empezando a hacer videos otra vez. También para YouTube. ¿Será de esa? Pues, es que también hay un montón de competencia. Déjame que te diga. Demasiada competencia. Gracias por el regalito, amiga. Este, demasiada competencia. Y este, y hay gente que es muy buena. Muy buena. Hay gente que no ofrece nada, pero que tiene, como tiene carisma. Y cae súper bien. Este, y pues te enganchas ahí a ver sus cosas. Por ejemplo. Yo sigo mucho a una pareja de españoles. Hay un chingo de parejas de españoles también reaccionando a lo que sea. Pero ellos tienen. Pero pues ahora 59 centavos me va a tocar. 25. Eh, sí. Sí. Muy poquito, amiga. Muy poquito. Este, llene de, 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 de lo que te manden. Y, y pues obviamente necesita uno tener, este, amigos seguidos. Amiga, muy poquito. Este, llene de, 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 de lo que te manden. Y, y pues obviamente necesita uno tener, este, amigos seguidores de, de Hueso Colorado. Que, que, que sean fieles y que te, y que te apoyen mucho. Porque, este, este, pues imagínate ahora el 50-50. Ah, y les digo. Estos españoles que sigo son súper buena onda y, y, y caen muy bien. Caen muy bien. Son muy amables con la gente y muy humildes. Este, hasta rayan en lo inocentes. Las retas son la buena onda. Ahora se llaman Aldara y Alex. Los, los sigo. Me cayeron súper bien. No sé, me aparecieron en Facebook y los empecé a seguir. Y de ahí para allá. Pero ellos, y lo dicho. Ellos no. Bueno, de repente hacen rifas y eso. Pero, además, las reacciones que tienen ahí, el cariño que le tienen a México. Hola, baby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El cariño que le tienen al país, a México. El chico se tatuó toda la espalda con, con alusivo a México. Entonces, dije, ahora este país, a México. El chico se tatuó toda la espalda con, con alusivo a México. Entonces, dije, ahora este, este, si es de, de, de veras. Porque hay muchos españoles que reaccionan. Bueno, gracias igualmente, baby. Un gustazo. Este, que reaccionan a videos de México. Y sí, sí les da gusto y todo. Pero se ve cuando no es tan genuino el cariño. Y con estos chicos, no, ellos, la verdad, la verdad, hasta se ponen a llorar. Ay, no mames. Y fueron a, este, vinieron aquí a Michoacán. Y, este, al día de muertos. Y estaban chillando. Bueno, como que el chico es más sensible que la chica. Y se pone a chillar. Se le salen las de cocodrilo. Y así, pero natural. Pues, obviamente, no es actuado. Se ve, este, son auténticos. Pues, sí, es lo chido. Aunque no tengan nada que ofrecer. De repente, una que otra rifa o algo. Pero no sé cómo hacer eso de, de las peleas en vivo. ¿Cómo se llaman eso? A ver, pues. Lo que pasa es que entras al en vivo de otra persona. O le sugieres que te invite a su en vivo. Y, este, y empiezan las batallas. Pero, obviamente, tienes que tener seguidores. Este. Y entre los seguidores, la batalla es, es así de, pues. A ver quién manda más regalos. Y el que manda más regalos, pues, gana. Ahí va la, la, la rayita subiendo. A ver quién manda más. Y el que gana, el que tiene más regalos, es el que, el que gana. Obviamente, gana, gana, este, todos. Porque, incluso, el que no gana, también tiene regalos. Entonces, este. Mira, por ejemplo, si quieres, entra a mi en vivo. Si, si ya tienes la posibilidad, entra a mi en vivo. Para platicar. Luego, son las 3 de la mañana. Si, si ya tienes la posibilidad, entra a mi en vivo. Para platicar. Luego, son las 3 de la mañana. Y, por, me, me levanto a ver mi, mi, a ver el reloj. Y, y, pues, obviamente, se desbloquea el teléfono. Y lo primero que sale es TikTok. Y hay gente. Las batallas, no sé cómo se hacen. No, pues, ya me fregué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, en. Este. Son las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y hay gente ahí conectada. Este. Haciendo batallas. Y yo, pero, ¿esta gente no tiene vida o qué pedo? O sea, por ejemplo, me toca ver muy seguido a Nem, a este, a Elmo. Bueno, es Elmojón, por lo que dicen el Elmo. Y a Paola, de las pérdidas, que siempre se la pasan haciendo batallas. Ellos han de ganar un chingo de dinero. Porque siempre tienen un chingo de gente viéndolos. Y mandándoles, este, regalitos. Y siempre están ahí, mándame un león. Y con los puntos dobles. Y que no sé qué. Y un león, mándame un león. ¿Quién sabe cuánto costará el león? Y obviamente, pues, la gente los quiere mucho. Tienen carisma también. Que tampoco ofrecen nada. Este. Bueno, diversión. Ofrecen diversión. Que también en estos tiempos, pues, cuento mucho. Porque está en la fregada. Y, pues, este. Imagínate. Diario haciendo en vivos. Diario. Y a toda hora, ¿eh? A toda hora. Donde sea. Llámese el autobús. Llámese manejando. Bueno, manejando está medio canijo. Porque les recomiendo que no lo hagas. Pero a veces sí va manejando otra persona. Manejando. Bueno, manejando está medio canijo. Porque les recomiendo que no lo hagas. Pero a veces sí va manejando otra persona. Y en el tráfico ellos van haciendo sus en vivos. Este. Elmo no. Elmo tiene como diferente su estilo. Pero así es como lo hacen. Y los regalitos, pues, se vuelve dinero. Y te pones metas. Por ejemplo, mira, aquí dice. Que si quiero tener un. Me dice. Metas en tu life. Que si quiero un. Tiene allí estrellas. Tiene el símbolo de TikTok. Tiene tiro al blanco. Tiene torbellinos. Tiene un montón de cosas. Para ver quién. Vamos a ver. Pues es que a mí quién me los va a mandar. Mis amigos ya me mandaron. Pero la mayoría. Mucha gente que se conecta. Pues es la primera vez que me ve. Y pues no. Van a decir. Ya este. ¿Por qué le gusta el mandando cosas? Anda, amiga. Conéctate. Y platicamos. Para ver. Para ver este. A ver si juntamos gente. Ahorita nos ponemos a decirnos. No. A platicar. Nomás para ver. Para contarnos de qué. A ver si juntamos gente. Ahorita nos ponemos a decirnos. No. A platicar. Nomás para ver. Para contarnos de qué. De qué va la cosa. Hola. Aquí estoy. Hola. Yo nada más por chismosa, estaba escuchándote y eso ¿Cómo estás? Pues bien, acabando de salir de trabajar, apenas llegué aquí a mi casita A descansar ya Todavía no me dan ganas de bañarme, todavía estoy aquí en el sillón como que pensándola mucho Ya sé, así pasa Nada más, no me voy a meter al TikTok Fíjate que hace mucho que no veo tus videos Antes me salían muy seguido y me quedaba un ratito y yo les daba like, ya sabes, para apoyar Y hace rato que no veo videos tuyos No sé, la gente me ha estado diciendo lo mismo que tú me estás diciendo en este momento De que no les está saliendo, yo creo que ya le caí gorda a TikTok O ya se aprendió todos los trucos de limpieza y ya me mandó por allá al rincón Eso es lo que yo creo Pero no, sí hago, de hecho hice como unos dos o tres Pero sí, efectivamente, este, no sé la razón Yo creo que TikTok tiene Como que lo dejan a uno en la orilla, ¿verdad? ¿Mane? Como que lo deja a uno en la orilla del TikTok y ya no lo prometo Hola chica, ¿cómo estás? No, ya, ya, definitivamente Yo creo que ya hasta me tapó Con algo ya para que no me dieran Déjame ver si puedas ampliar tu pantalla Porque nada más tengo así, pequeñito No sé yo cómo hacerlo Casi no, entro en el Ah, mira, ya Ok, ya Ahí está Ahí está Se me van a ver todas las rayitas, o sea, todas las arugas A mí también, mira No te preocupes No, fíjate que no sé Yo creo, este, debe de haber algún motivo exacto por la cual Los seguidores ya no ven los videos Pero no sé cómo funciona bien lo de TikTok Entonces, este, no entiendo muchas cosas todavía Y en algunos videos, inclusive, que no hablo de Pues de ninguno de los videos Hablo de sexualidad, ni de ese tipo de cosas Entonces me dice que no es apto para menores Y que no sé qué, o sea, me pone ahí una serie de cosas Y me quita mis videos cuando estoy hablando de limpieza Ah, ¿te los bloquea también? ¿Perdón? ¿Te los bloquea también? Sí, me los bloquea Me dice que no, no es tan apto Que tiene como cosas obscenas Cuando en realidad no entiendo bien por qué Porque me salen a mí videos Que realmente sí está como para que los bloqueen O con palabras antisonantes Y en ninguno de mis videos hay palabras antisonantes Entonces no entiendo cómo es que funciona Y dejé yo de hacer videos en vivo De hecho, casi ya no los hago Ahorita lo estoy haciendo contigo con muchísimo gusto Pero no, ya casi no los hago Porque a veces me agüita De que entra gente nada más malintencionada A hacer mal los comentarios o algo así Entonces eso sí me pone como un poco triste Me baja un poco la energía No la energía, sino me pongo triste nada más El ánimo Sí, porque uno lo hace con la intención de ayudar O de simplemente pasarla bien como tú ahorita Que me hiciste reírme y que me la paso bien escuchándote Creo que a veces esa es la intención De pasárnosla padre Platicando, interactuando Aunque sea de cualquier tontería O aunque sea nada más platicándote de mi cojín azul O cosas así Que tal vez para mucha gente no tenga importancia Y ni tampoco para ti Pero que nos la pasemos padre platicando O riéndonos Pero también así como habemos gente Que nos la pasamos chido También llega gente que pues Que me agüita Sí, mira Lo que sí te recomiendo Es que ni hagas caso a esa gente Y que tú vas muy bien Yo sé Yo hasta vi Creo que tienes muy buenos seguidores ya ¿Cuántos tienes? No sé Ahorita me fijo No sabes No te preocupes Mira Lo que sí es que va a haber de todo De todo Yo sí empecé Cuando empezó a subir mi canal De De Mi perfil De seguidores Este Empecé a tener uno que otro Una que otra persona Así que me decía cosillas Yo ni Sí me daba coraje Obviamente se siente peor Y le respondí a los primeros como tres Después ya no Ya empecé a bloquear Y bloquear Y bloquear Los que decían cosas malas Sí, yo también empecé a hacer eso A bloquear Y luego pues a veces Pongo por ejemplo un video Y pues ya sabes Casi todos mis videos Son Son en cuestión A lo que es la limpieza Limpieza de casa Que es a lo que yo me dedico Entonces No falta Quien diga Un mal comentario Entonces para no entrar en discusiones Ni nada Borro el comentario Porque yo no lo contesto Pero muchas de las personas Sí lo van a hacer Y me siento mal Porque Yo no lo contesto Pero o sea Ahí se empieza a armar Como que Un lío medio raro Mejor bloqueo el comentario Antes de que alguien más Se lo conteste Porque alguien Sí lo va a hacer Sí No, pero tú ni te preocupes Lo que sí es que Pues Si estamos haciendo videos Estamos expuestos A ese tipo de cosas Entonces Hay que aprender a Pues a lidiar Y a A respirar Sobre esas cosas Y a dejarlas pasar Mejor Pero me la paso muy padre O sea La verdad He conocido gente muy buena Muy Muy padre como tú Que no te conozco físicamente Gracias Pero que este Que me la paso padre En los en vivo Que a lo mejor Pocas veces Ahí me meto A Como ahorita Pero es Nada más estoy ahí De chismosilla Y riéndome Y acá Pero este Pero no La verdad que sí Me gusta mucho Haber conocido Mucha gente Gracias a A esta plataforma Y eso de las batallas Pues la verdad No sé Nada más Veo mucho Algunos actores Y eso Que están en eso De las batallas Pero dándole duro Es más Le dan más duro A las batallas Que a las novelas Y este Sí Porque Lo ves a cualquier hora Que era lo que estabas Comentando Que a las 3 de la mañana Puedes entrar por alguna razón A ver tu reloj Y luego se te va el sueño Y entras a TikTok Y hay varias batallas Ahí a esa hora 3, 4 de la mañana Y luego despiertas A las 8, 9 de la mañana Y ahí siguen Pero bueno Vamos a decir Que despiertas A las 8, 9 de la mañana Y las batallas De las 3 de la mañana Todavía siguen a esa hora Entonces es lo que digo Bueno Pues a lo mejor Me voy a dedicar Yo voy a hacer batallas A lo mejor Y eso me deja más Estar limpiando los baños Si deja eso Pero pues ya Yo creo que si deja Porque TikTok te quita el 50% Pues ya no Bueno Pues es que inviertes el tiempo Pero pues Por ejemplo Si tienes muchos Muchos seguidores Como ellos Pues a ellos Si les conviene A ellos Si les conviene Aunque les quiten El 50% Si les conviene Pues sí Pero mis seguidoras No me quieren dar regalito Porque dicen No, no Tú necesitas más carismanía Por lo menos Báñate antes del en vivo No la friegues No, me van a dar regalito Si te lo dan La gente si te apoya Sí, porque hay veces Que no sé si te ha pasado a ti Yo creo que a todo mundo Que entramos en un en vivo Que inclusive están Medio creepy O que Están medio raros O que no tienen Absolutamente Nada interesante Que están diciendo No estoy diciendo Hablando de algo Súper interesante ¿Verdad? Pero a lo que me refiero Es esto Es que a veces Está o creepy O medio rarito Lo que sea No sé Pero están recibiendo Regalos a lo loco Y digo ¿Cómo le hacen? Yo creo que yo también Voy a empezar a hablar Cosas rarillas Y me voy a poner ahí Como que medio Hola Gloria Hola Sí Hay gente Que se pone a dormir Y déjale en vivo ahí Sí Y siguen teniendo regalitos Y la gente Oyendo los pedos Y los ronquidos De la persona Y mandándoles regalos La gente Hay uno Hay uno Que me Me da mucha risa Porque inclusive Te pone ahí No trabajo Está un letrero Donde dice No trabajo Pero soy gamer Me podrías poner Quién sabe cuántos Regalitos Y hasta te dice Las figuras Y todo Me paro Y te bailo Entonces no sé Si ya te ha tocado Ese en vivo Un poquito gordito Sí también Me ha tocado Ve un chico Que decía Ve un chico Que decía No hablo Tenía su letrero Así No hablo Hasta que me manden Tantos regalos Y yo así De ex Sí Sí Pero que Si les mandan Un chorro Si les mandan Pues tienen a su gente Que lo siguen Ya gente muy fiel A ellos Y este Y si quieren Que les hablen O que les dirijan No sé Lo que sea Que les dirijan Y luego Yo estoy hablando De algo interesante De mi limpieza Bueno creo yo Que es interesante ¿Verdad? Porque es algo Es interesante Pero para mí Para mí nada más Porque la única Que está en el en vivo Soy yo Créeme que hay mucha gente Que sí le interesa Tus temas Y por eso te ven Y por eso tienes seguidores Pero También hay gente Que no quiere O nada más está Yo veo que hay gente Que no es feliz Y quieren que Que no subas Pues yo nada más Quiero platicar Pasarla bien Después del trabajo Y nadie quiere Yo por favor Platiquen Interactúen conmigo ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Les pongo música Si quieren Lo malo que la Alexa Ni me hace caso Ya no pongo música Porque la Alexa Y yo siempre Estábamos peleando Porque pues No me hace caso ¿No te hace caso? No No me hace caso Yo le pido La de la chona Y me pone La de Juana la cubana Entonces No Está bueno El ritmo igual ¿Verdad que sí? Yo digo que sí Pero ahí nos damos Un agarre Con alguien me tengo Que agarrar Si no hay marido Por lo menos Con alguien Me tienes que agarrar Mínimo con Alexa ¿No? Exactamente Es lo que yo digo Ahorita está Desconectada Ya volteé a verla Pero la desconecto Para no pelear Creo que prefiero A la Alexa Antes que un marido Porque tú sabes Que a los maridos No los podemos desconectar Cuando ya te enfadan Y Alexa sí Alexa tengo la ventaja De que cuando me enfada La desconecto De ahí sabes que ya Así sí conviene Poder desconectar Qué chido Así está bien No lo habías pensado Que no creas Ya no tarda Que la tecnología Le ponga algo Al ser humano Para que lo puedas Apagar también Ojalá que sí Porque a muchos Se ocupan Que los apaguen Un ratito Yo Yo soy esa La que me tienen Que apagar Oye no De ya No a la gente Desagradable Que nomás está ¿Sabes a quiénes? A todas las Karen A las Karen Que ve uno En los videos Que nomás andan viendo A ver a quién molestan A esas ¿Cuántas veces Nos caen Las Karen Hace poquito Andaba tirando tarjetas ¿O qué? Déjate cuento esto Andaba tirando yo tarjetas Bien contenta Con mi hija ¿No? Y este Tirar tarjetas Es ir a ponerlas En las puertas No las podemos poner En los correos Porque es ilegal Ponerla como en el correo En el buzón O algo así No se puede hacer eso Pero si las puedes poner En las puertas Por ejemplo En el screen O cosas así Pero si dice Que no solicite No puedes ponerlo Me dice Que esa casa Sí tenía el letrero De no solicite Pero tenía un adorno A un lado Que lo tapaba Y era un letrerito Súper chiquito La verdad Ni mi hija lo vio Ni yo tampoco Entonces eso pasa Muchas veces Apenas lo acababa De dejar mi hija Y que sale el señor Unos segundos después Apenas íbamos caminando Para la siguiente casa Cuando salió bien enojado Que si no habíamos visto Que tenía el letrero De no soliciten Y que Pues nos podía Este Acusar De no sé qué rollo No sé cuánto Dije Ashley Ay Síguele caminando Y que este tipo de gente No te detenga O sea la verdad El señor no es feliz No le cuesta nada Con agarrar mi tarjeta Y tirarla a la basura O sea no tiene por qué Salir a reclamar Y gritar todo lo que grito Exactamente Y eso fue lo que yo le dije No se preocupe Si no le interesa Simplemente tírela Tranquilo Pero Y sigue hablando Pues nada más No hacer caso No hacer caso Y yo creo que Cada vez que uno va a caminar Las personas que tiramos Tarjetitas Pues nos vamos a encontrar Con gente así Que te van a tratar De En todos lados Sí Y de apagar Como que Un poquito Tu alegría Que traías Ese día Mira Uno de mis Mejores amigos Trabaja en McDonald's Él es Es gerente De tres sucursales Ajá Y dice que El otro día me estaba contando Que llegó una señora De estas Una Karen Dice que tenía De la señora Haber tenido como Un sesenta y algo De edad Y la Y llegó Exigiendo No pidiendo De favor Ni Nada No Exigiendo Que los huevos De su sándwich De desayuno Los guisaran En una En una sartén No en la plancha Regularmente No Sartenes No Esos obviamente no Tienen los aritos Y ya sabes ¿No? En el este En la plancha Y pues Yo trabajé en uno Y pues este El chico este Es gerente Estaba escuchando Desde atrás A la señora Que estaba Pidiendo eso Ni siquiera estaba pidiendo De por favor Mira es que la grasa No Exigiendo Que los huevos De su sándwich Los guisaran En una En un sartén Y la Y el chico Que estaba en la caja Así Haciéndole Recibiéndole el pedido Así ¿Qué? Pues claro Obviamente La señora Empezó a subir El tono de voz Y viene Mi amigo Y le dice Disculpe ¿Qué necesita? Y el chico Ya no supo Qué decirle El cajero Entonces la señora Empieza a subir la voz Y a subirla Le estoy diciendo A este idiota Que quiero Mis huevos Y mi amigo Es muy enojón Mi amigo Y por algo Es el gerente De tres Corsales Le dice Mire señora Mire señora Si quiere algo así Le sugiero Que vaya Así está todavía Muy polido Le sugiero Que vaya Al restaurante Que está al lado Al Dennis Creo que era un buen Dito Al Dennis Y le dice Ahí se los pueden hacer Como usted quiera Sin ningún problema Nosotros Ni tenemos el equipo Ni tenemos esas políticas Como para estar Preparándole cosas así Entonces amablemente Le pido por favor Que se retire O si quiere ordenar Algo de lo que tenemos Y la señora Empezó a enojarse Más y más Y más Hasta que este Se enojó Y le dijo Si no se retira Le voy a llamar A la policía Pues no me importa Llámala Para que también ellos Me ayuden A que ustedes Me hagan lo que yo quiero Y yo le digo así De No Retírese por favor Es más Se salió Del 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 mostrador Y la empezó Le empezó a enseñar La puerta No la tocó Nunca la tocó Y la señora Empezó a gritar No me toques No me toques Y así Y dice el otro Te lo juro que no sé Por qué no grabé Porque esa era Una típica Karen De las famosas Que salen aquí En TikTok Se hubiera hecho viral Porque era La señora estaba Ya casi que Le daba un paro cardíaco Porque la estaba Queriendo Porque el dos No estaban en el sartén Pues Todo por un sartén Con una Unos binoculares Viendo que no le hicieron Sus huevos en el sartén Porque de hecho Regularmente en McDonald's Para Tú ni siquiera Alcanzas a ver Cómo están preparando Tus huevos Porque está En la parte de atrás Y luego Aparte de todo Cuando es el desayuno Cuando es la Cuando hay muchos clientes Hacen cierta cantidad Bueno Te digo Porque yo trabajé en eso Entonces Hacíamos cierta cantidad De huevos Para tenerlos listos Ya nada más Para que los vayan Preparando Lo que eran los sándwiches Porque no podemos Estar preparando Huevo por huevo Y para Al momento Se prepara Por varios Y Pues realmente Se me hace tonto Hubiera reaccionado Igual que tu Que tu amigo Igual Pero te imaginas Que te llegue a hacer Un pedido así Tú crees que Tú tienes experiencia En esta compañía ¿Qué habrías pensado tú? Es una tontería ¿Cómo se le ocurre? Pues Se me hubiera hecho Pues muy tonta O sea Sí Exactamente Algo que Ay Sácamela de aquí Por favor Porque nos está entreteniendo Sí Lo peor de todo es que No lo íbamos a hacer No voy a ir a mi casa Por un sartén Nada más Porque la señora quiere Porque ni sartén Porque su majestad Quiere Lo que es peor Lo peor de todo es que Esos lugares Nunca tienen seguridad Como para sacar Alguien así O para Entonces La gente tiene que lidiar Con la gente así Sí Lamentablemente sí Me tocó varias veces Mientras yo estaba ahí Trabajando No solamente ahí Se ha trabajado En diferente cadena De restaurantes De comida rápida Que fue yo creo Una de las razones Por las cuales Traté de hacer mejor Mi propio negocio Limpiando casas Porque es muy difícil Trabajar no solamente Con las carens Que son los clientes Sino también Muchas veces Con los manejadores Con los trabajadores Es muy difícil Entonces Si a veces Uno no quiere lidiar Con eso Yo creo que La mejor opción Es hacer nuestro propio negocio Punto y se acabó Pero aún así Con nuestro propio negocio Créeme que Cada cliente que me toca Que no te quieres Imaginar No te quieres imaginar Entonces muchas anécdotas Pero no es tanto Como en un restaurante O sea Sí te puedo decir No es tanto Como un restaurante Y yo creo que Específicamente Tenemos cierta ¿Cómo se diría? Cierta raza De personas O ¿Cómo se dice? Digamos Cierto tipo de clientes Cierto tipo de clientes De ciertos países Es mías Ándale Es mías Eso era lo que quería decir Que se me había ido la palabra Que tratamos de no agarrar Porque Aunque se escuche Como muy discriminante Porque si se escucha así No lo es Porque más o menos Lo que nosotros Estamos tratando Es de protegernos un poquito Porque ya sabemos Cómo está la situación Dependiendo la cultura Eso es Depende De cada cultura Entre ellas La mía Claro está Que pues Tendemos a querer pagar Lo más mínimo Y muy poco Pero Haga mucho trabajo Entonces Como nosotros Más o menos Ya ahí le calculamos Y en el momento Que vamos a hacer Un estimado Casi casi El estimado No es tanto Para conocer su casa Sino para Darnos una idea De cómo es la persona Porque ya depende De nosotros Sí Ya depende de nosotros Si la aceptamos o no Pero ya sabemos A lo que vamos Y a lo que le vamos a tirar Con esa persona Entonces Más bien yo lo hago Por esa razón Para conocerla En primer punto Y le hago Varias preguntas Nada más Para ver Cómo es que Me va a responder Y sobre todo Ya cuando le doy El precio Ya depende de eso Este También Yo me voy a basar Si sí voy a querer Trabajar con ella Con esa persona Definitivamente mejor Va va y córrele Como dicen por ahí Es mejor aquí corrió Que aquí murió Exacto Mejor tener Mejor poner distancia De gente Que definitivamente No va a ser buena Para tu negocio No Y ahí pues Esa es la ventaja De mi negocio Que puedes coger Con quién sí Y con quién no Ay sí Porque Me imagino Me imagino Y casi estoy seguro De las etnias De que hablas De que Son más delicados O que son más difíciles De tratar Casi casi Que te puedo decir Pero como dicen por ahí Tú y yo sabemos Que calladitos Nos vemos más bonitos Entonces Mejor no tocar eso Porque es como Tocar política Y tocar religión Entonces son cosas Que no se pueden tocar mucho Porque Sí Temas delicados Sí Sí son temas delicados Que aunque a veces Uno Nuestra intención No sea ofender a nadie Porque nunca queremos Ofender a nadie Pero Siempre no falta El Karen Que se va a ofender Como si Entonces mejor Pues no tocar ese tema Entonces cuando me hacen Ese tipo de preguntas De hecho ya sea En los en vivo O en En los videos Este No les respondo Algo como que nunca vi El comentario Porque de verdad Son cositas muy delicadas Es que sí Luego se No sabe uno Quién está viendo Y quién se vaya a poner Medio delicadito No Y pues Son esos Que te demandan Para todo Pues mejor no Es que sí está difícil Es complicado Hay mucha gente Que no sabe Que no tiene empatía Por las demás personas Y que piensa a veces Que además a veces Ni siquiera tienen dinero Pero a veces ellos creen Que tienen Y piensan que Les da derecho Humillar a los demás Y pues no Sí, sí Y yo creo que eso Pues sí nos ha pasado También muchísimo Se atende Desde que Hay gente Que venimos De nuestros países Con la idea De que una persona Que limpia casas O que está trabajando De Intendente En una escuela O en algún edificio O algo Pues tiene Un menor estatus O Se merece menos respeto Que una persona Que trabaja Por ejemplo De maestro O en alguna Otra Sí, sí Entonces Este No se vale Porque Venimos con esa mentalidad Y digo venimos Porque creo que así fue Como nos criaron En nuestros países ¿No? De que la sirvienta Este Es Un poco Tiene menos valor Sí Sí Tiene menos valor Y su trabajo Es menos No solamente menos valorado Sino menos respetado Y sobre todo Ella como persona No le No le muestran Un respeto Que se merece Por ser la sirvienta Y no nos vamos A ir muy lejos Las telenovelas Por ejemplo Que todavía Las ponen uniformadas Y este Pues no me gusta mucho Y siempre Es la morenita La de La bajita La con rasgos Más autóctonos Siempre es lo mismo Siempre 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 es lo mismo Y siempre Este La que no se le va a respetar La que los niños Le van a decir Pues por eso Él es la sirvienta Entonces Aunque se enamora Siempre del patrón Porque ya sabemos Que las novelas Va a pasar eso ¿No? Pero este No me he enamorado De uno Cabe aclarar No te has enamorado No No me he enamorado Todavía no empieza En esa parte De tu novela Todavía no empieza En esa parte De la novela De tu vida Pero fíjate Que la gente Tiene un punto Tiene una Una imagen Muy equivocada De lo que es La gente La Los Este tipo De rangos Que le pone uno A las personas Porque Si Si alguien Tiene más importancia Son las personas Que hacen los trabajos Más difíciles Llámese De Este De servicio Llámese De limpieza Llámese De campo Llámese Todas esas ramas Son las más difíciles De hacer Las más difíciles Tristemente Son las más mal pagadas Las más despreciadas Las más Y debería de ser Al contrario Porque Imagínate Si una casa De un riquillo No va la persona O las personas Que lo limpien ¿Cómo se vería Aquella casa tan bonita? No se vería tan bonita No, pues no Llena de polvo Pero ¿Sabes qué? Ha sido muy curioso De hecho Las personas Anglosajonas Han sido Yo creo que Contadas Y las puedo contar Con los dedos De una mano Y me sobran dedos De personas Que Que he sentido Discriminación O que me han tratado mal O que no me han pagado O que me han querido Pagar mal O que me han Regateado Como se dice también Entonces Han sido Muy pocas Las personas Que han sido Anglosajonas Y que yo he sentido Algo feo En cambio Lamentablemente Con mi propia gente Siento más feo Porque se supone Que entre nosotros Nos debemos de ayudar Y es lo que más Es lo que más He sentido Entre nosotros mismos Tratamos Como dicen por ahí De pisotearnos Y pues eso Si se siente feo Se siente feo Porque Es muy triste Si Ellos Te esperas Que ellos Como que te Te entiendan más Y puedas interactuar Un poquito más Con ellos Es todo lo contrario Hola Juliet ¿Cómo estás? Es muy triste Es muy triste Es muy 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 triste Es muy triste Porque no Es todo lo contrario Entre la misma raza Entre las mismas Nacionalidades Nos Nos humillamos Y nos Hacemos menos Es muy 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 triste Sí Sí la verdad Que sí Pero Sí Te digo Con los anglosajones Me la he pasado Padre Trabajando Y Son bien agradecidos A veces Les hago por ejemplo Algo extra Limpiarles una ventana Extra Ah pues Me andan mandando Cash O algo así Por Cash App Y les digo que no Me dicen Ay no Jenny Jenny Es un trabajo No Muchísimas gracias O el simplemente Que te den un gracias Que no te den Le manden nada Pero que te den un gracias Y que lo reconozcan Es algo padre Porque cuando llegas A esa casa otra vez De regreso Ya en la semana Que te toca Ay pues Hasta con gusto Le haces otra cosa Porque sabes que mínimo Vas a recibir Un agradecimiento Porque es gente Es gente que tiene La educación Y el valor Para darle El Para apreciar El esfuerzo De la otra persona Pero a ver dime Cuéntame así Entre nos Sin nombre Si quieres ¿Cuál es la peor experiencia Que has tenido Con una de estas personas Que te ha tratado mal O que Que te Que no me paguen Esa es la peor experiencia Que te ha tocado Sí Porque Me siento muy triste Cuando eso pasa Y como te repito O sea Las veces que me ha pasado Han sido tres veces Y las tres veces Ha sido De hispanos Entonces Me siento muy triste Porque ellos saben Que uno trabaja Para su familia Y que no solamente Si por ejemplo No me pagan a mí Igual yo le tengo que pagar A la persona Que me ayuda De mi bolsillo Aunque ellas No me hayan pagado Yo tengo que pagar Entonces Es el trabajo Ahorita yo ya no hago Ningún trabajo Move out O que van a vender Su casa Este Si no me ponen El dinero primero Si me dicen Que van a desconfiar De mí Y luego yo me voy Bueno Así como tú vas A desconfiar de mí Yo también puedo Desconfiar de ti Y yo no me voy a ir Con trescientos O cuatrocientos O quinientos Que te voy a cobrar Porque yo pierdo más Como compañía Tú me puedes Quemar en Facebook Y obviamente Yo pierdo más Pierdo clientes Pero yo para contactarte A ti después ¿Cómo le hago? Entonces por esa razón Porque eso es lo que Me ha pasado Que les limpio la casa Y después ya cuando Trato de contactarlos De llamarle Para decirle Ya terminamos Este Te espero aquí Así espérame Y nunca llegan O me han dado Cheques falsos Cuando me dieron El cheque falso Si tuve la oportunidad De demandar Porque ahí Si hubo una prueba Entonces cuando hay pruebas Pues si puedes ¿No? Entonces este De mandar E inclusive Te tienen que pagar Como el fee De lo Cuando lo mandas a corte Tienes Tienes la oportunidad De que Esa persona Pague ese fee Porque estoy segura Que vas a ganar Si tienes las pruebas Necesarias Por eso es muy importante Tomar video Siempre tomar video Y si puedes Este Tomarle la foto De la licencia A la persona O algo Porque Muchas veces Se van Entonces este Yo en esa ocasión No le No agarré la licencia Ni nada Pero me dio Un cheque falso Entonces yo la llevé A corte Me pagó El fee De la corte De los gastos El día que me hizo perder Por haber ido a la corte Las veces que yo fui A su casa A cobrarle Para que me diera El pago Que era Porque me lo había Dado falso Entonces fui como Unas tres Cuatro veces Me dijo que Perdón Que se había Equivocado De cheque Y no sé Qué rollo Y la Seguramente Seguramente Ya después me enteré Que lo hacía Muy seguido A las personas Que limpiábamos Casas Que las Nos contrataba Por Facebook Y después Eso es lo que Hacía Las primeras Dos Tres veces Te pagaba Muy bien Y después Te daba Un cheque falso Pero el día Que te pagaba Con el Cheque falso Otra Si fue más o menos Un proceso De un año Pero si te puedo Decir que El pago Que yo le tenía Que cobrar Ese día A ella Eran de Cien dólares Porque ya Me había pagado Anteriormente Bien O sea Como te digo Si estaba Pagando bien Ya después Nada más Eran cien dólares Lo que Le restaba Fue cuando Me dio El cheque falso Y ha de haber Dicho Ay bueno Son cien dólares ¿Qué va a hacer Con cien dólares? O sea No va a ser Nada No me va a demandar Por cien dólares No si la demandé Si se puede hacer Entonces ella pagó El fee Me pagó Las veces Que le fui a cobrar Como te repito Fue el tiempo La gasolina Todo eso Lo puedes estar Anotando Y luego después Ya que la mandas A corte Y todo el rollo Como también Pierdes el tiempo Pierdes el día Del día que fuiste A corte También le vas a cobrar Ese día Entonces ya cuando Más o menos Se hace una Una calculación De cuánto se perdió O sea Me tuve que pagar 950 dólares Más el fee Y todo lo que no quería Pagar el principio De la corte Ay qué bueno Me encantan Los finales felices Sí Sí O sea Y no Créeme que El pueblo donde yo vivo Es muy pequeño Las Cruces Nuevo México Entonces es un pueblo Muy pequeño Aquí todo el mundo Casi nos conocemos Me la he topado Una que otra vez Por ahí en Walmart Que es donde Todo el mundo Nos encontramos En lugares como estos Tan pequeños Me da la vuelta Me da la vuelta Y es algo que a mí Me causa mucha risa Porque como decía mi mamá El miedo no anda en burro Pero obviamente Yo no le voy a hacer nada Yo no tenía por qué hacerle nada La corte ya lo hizo Este Y pues sí Tuvo que pagarme 950 dólares Pero sabes qué Con el miedo que te tengan Con eso basta y sobra Porque no lo vuelvió a hacer No, 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 no Y aparte de todo Bueno También fui encarcelada Por Facebook Por eso Por ese caso ¿Por qué? Fui encarcelada Por Facebook Por dos meses Porque me puse a poner Ads Con la foto Con la foto de ella Para que más gente No agarrara Los trabajos Que esta persona Con su nombre Foto Todo Y lo que ella me hizo Y pues Que eso era un servicio A la Un servicio A la sociedad Porque pues Oye Pero se tomó Como bullying Porque la familia De ella Y ella Me acusó Como bullying Ante Facebook Ah Entonces Pues sí Como Facebook No tiene jueces Ni supo del rollo Bien exacto Bueno Pues me encarcelaron Ahí por dos meses Y no podía usar Mi Facebook Pero entonces Si hubo gente Que vio Tu Ah Sí Eso fue lo que Me dio gusto O sea Si la vieron Que Eso es lo bueno Que Si hubo justicia A lo mejor Con Facebook No Pero hubo justicia Y eso es lo chido Es el primer feliz Facebook Muchas personas Si vieron el post Muchas personas Si no No lo hubieran etiquetado Quién sabe cuántas veces Entonces De que todo mundo Supo aquí en el pueblo Pues supo Que era mi objetivo ¿Qué pasó? Sí Digamos que fue Una venganza Que hice Para que nadie Le agarre sus trabajos Para que no vuelva a hacer eso Pero Estuve encarcelada Como te digo Dos meses por Facebook No lo usé Pero No No pasaba nada En dos meses Ya lo podía usar otra vez Como si nada Y nada más No ponerlo de nuevo Y creo que Pues para algunas personas Puede que no lo entiendan Puede que no entiendan El hecho que hayas hecho eso Pero Estás ayudándole A las personas Que también se dedican A trabajar con gente Como ella Que Que tengan Ya sobre advertencia No hay engaño Ya sabes Cómo es la persona Entonces Tú decides Si vas a trabajar con ella Si es que es un favor Que le estás haciendo A las personas Y eso pues fue antes De la pandemia Eso fue antes Del famoso TikTok Y ese rollo Si no créeme Que si la hubiera puesto En TikTok Pero Cuando yo comencé Con este rollo Del TikTok Fue realmente Creo que tú fuiste De los primeros Con los que estaba Interactuando Sí, sí Sí, porque eso fue En el 2020 Cuando empecé yo A ver videos Y cosas chistosas Y cosas así Entonces Yo empecé Con ese rollo De los chistes Y nada más Pasar el tiempo Pero nunca Se me había ocurrido Que con esta plataforma Podía ayudar a la gente En esa cuestión Ok Hasta que después Me empezaron a salir Videos de otras personas Que también limpiaban casas Que daban consejos No solamente de limpieza Sino de cómo no dejarse De los clientes Muchas veces De cómo levantar la voz Entonces Cuando yo vi eso Dije Ah bueno Pues a lo mejor También en cruces Podría hacer eso Para que no le pase Lo mismo Que la bequia Hacía con la gente ¿No? Entonces este Bueno pues Empecé a hacer eso Pero no puse Su nombre en sí Ni su fotografía Porque tuve miedo Que también me quitaran Mi TikTok Ay pues debías haber puesto Todo Pues oye Si se va a saber Que se sepa Además Si es Pues obviamente No es obligatorio Pero es necesario Que la gente sepa Cuidarse de ese tipo De gente Pues sí Pues sí Pero en ese tiempo Nomás me seguían Tres personas Dos de mis hermanas Pues esas tres personas Pues esas tres personas Nos debíamos haber enterado Sí Que nomás me seguían Tres Mis dos hermanas Teníamos derecho a saber Y nos privaste De ese derecho Ahorita no sé cuántas tenga Yo creo unas Cincuenta mil Por ahí Un poquito más Yo tengo once Yo tengo once mil Imagínate Pues yo no sé Digo nada más Yo creo que les gusta Y ver como Tallo la taza del baño Este Pero No es que yo he visto Tus videos Y son buenos consejos Los que das Aparte hay gente Que le interesa ver Y les da curiosidad Ver las cosas como Que a lo mejor Piensan que ellos Lo estaban haciendo Diferente Y ahora contigo Pues este Aprenden a hacerlo Más eficiente Y mejor Entonces Y también sabes Que empecé a ver Que había Estaban poniendo videos De algo que no se debía Hacer Limpiando las casas No A lo mejor Te tocó ver Ese tipo de videos Donde le vaciaban Todo una Ajax A una taza de baño Todo un jabón Todo otro Ajax O sea Llenaban la taza de baño De ajax Y de jabón Muchas capas Muchas muchas capas Y supuestamente Supuestamente Así se limpiaba Entonces Eso no se hace Y me Me pasaron varios videos De eso De que la gente Estaba haciéndolo viral Cuando es algo Muy peligroso De llenar Con dos Tres Ajax Una taza de baño Y con Dos o tres Jabones Completamente Vaciarlos A una taza de baño Realmente era Era tonto Era ilógico Pensar que la gente Podía estar Haciendo ese tipo De actos Pensando que era Lo correcto Y era la manera Que se tenía que Limpiar una taza de baño Ahí fue cuando yo Empecé también A decirle a la gente Que no O sea Realmente no se necesita A corregir Sí Corregir Lo que pasa es que La Jax hace Frevescencia ¿No? Sí Pero no se necesita Poner todo al bote O sea Es más Viento Imagínate ¿Qué es lo que pasaría Si hacen eso? ¿Qué es lo que pasa? Es que se hace una pasta Como lo estaban poniendo En esos videos Era tanto Era una exageración Y los puedes buscar Porque todavía Están virales esos Te asustas De ver cuánto A Jax le estaban poniendo Se puede hacer una pasta Que puede tapar Las cañerías Bueno En nada más De esa casa Ya después se va diluyendo Claro está Pero en el momento O sea La gente puede pensar Oh wow Eso me va a funcionar Para mi baño Que está súper amarillo Y que tiene un anillote Eso es lo que voy a hacer Y eso era lo que No deberían de hacer Entonces ahí fue Donde empezamos A hablar con otras personas Con otras personas Que también limpiaban casas Y que empecé a unirme Con Con otra gente De otros lados De otros estados Para empezar a A dar información ¿Corregir? Sí, corregir Nada más Sí Efectivamente A lo mejor Este Pues a mucha gente Como que no le gustó mucho Y pues Digo Es lo que te digo O sea Hay Karens Pero pues la verdad Me ha valido Un cacahuate Y Y una nuez también Es que es normal Es normal Siempre va a haber gente Que no le guste Pero si estás haciéndole Un favor a la comunidad Un servicio a la comunidad Porque Estás ayudándoles A corregir Bueno pues digamos A informar bien Porque esta gente Que hace esas cosas Desinforma Y lo que hace es Pues darle problemas A la gente ¿No? Así es Y les estás ayudando Tú a que Que lo hagan correctamente Y por otro lado Empecé a ver Que había mucha Pues muchas personas ¿No? Que estaban tratando De encontrar trabajo A las escondidas De los esposos Y cosas así Porque pues eran maltratadas Y no sé qué Entonces este Nunca me había atrevido A hablar de mi caso Era algo que no No sé si no estaba Todavía preparada O simplemente es algo Que he querido Como hacer a un ladito De De independientemente De lo que En Instagram Yo vendo otra cosa O sea en Instagram Es un contenido Completamente diferente A lo que es TikTok Pero yo no quería Mezclar Lo que me pasó a mí En cuestión a la violencia Ni con lo que yo hago En Instagram Ni tampoco Con lo que yo hago En TikTok Porque no No quería mezclarlo Pero al ver Que había mucha gente Que creo que necesitaba Este testimonio Bueno comencé A abrirme Un poquito más Y empecé A A contar Mi historia De De todo ese rollo Y este Y pues Creo que ha sido Muy satisfactorio Ver los mensajes Que me mandan De que Por lo menos Les abrí Los ojos Y que ya no están Con esa persona Que pudieron denunciar Que ya Ya no están Recibiendo Esos abusos Porque Si yo pude Ellas también pueden Entonces Eso ha sido También muy padre Es A veces Es bueno Hola Miriam ¿Cuál es el tema? Tú orienta un tema Y le seguimos aquí A veces es importante Jenny Que Para las personas A veces necesitamos Escuchar a alguien más Diciendo lo que nosotros Traemos adentro Y es Como que nos ayuda A sacarlo Este Que bueno Que hagas esa labor Porque Cada vez son más personas Que lo hacen Pero también es importante Que sean más Y más Y más Entonces Yo creo que mucha gente Si te agradece Que te hayas abierto Aparte que es bien difícil ¿No? No cualquiera No cualquiera Abre su corazón Sí Sí Ha sido Un tema Un poquito difícil Como Ponerlo ya Abrirlo Abrirlo así Por mis hijos Creo que por mis hijos Es la que ha sido Más difícil Porque ellos No saben No, no No, no Sí saben parte de Pero no saben Hasta qué punto Entonces Pues sí me abrió un poco Ahora que ellos son adultos Y antes de hacerlo Pues primero quise Como hablar Con ellos Si estaba bien Porque Porque son adultos Entonces No quería como Incomodarlos Un poco Incomodarlos A ellos Y aparte que supieran Algo que no sabían En su totalidad Y que en los videos De todas maneras No lo digo No lo digo Completamente Porque Porque no se vale Nosotros como papás No debemos hablarle Mal a los hijos Del otro papá Porque independientemente De lo que haya pasado Siempre va a ser su papá ¿Me entiendes? Pero también Al mismo tiempo No se vale Que yo me quede callada Y que no No quiera ayudar A las demás Solo por quedarme callada Cuando mucha gente Lo está pasando Cuando Tanto hombres Como mujeres Porque no estoy diciendo Solamente mujeres También hombres Están pasando Por la violencia Doméstica Y a veces Por quedarnos callados Sufrimos más Exacto La violencia doméstica No tiene género Es No No la tiene Oye Oye Jenny ¿Y tú recibiste Ayuda psicológica? Sí Sí La verdad que sí Pero aún así Aunque recibas Ayuda psicológica No es tan fácil Abrirse al tema Y sobre todo Con gente Que no conoces Que lo pueden ver Como más morbo Que real O como chisme Que más como otra cosa Entonces Abrirte a una Plataforma social Como lo es TikTok Donde la gran mayoría Son personas Que no conoces Y que no sabes Cómo lo van a tomar Pues la verdad Que sí Te Te cohibe un poco Decirlo Pero Ahora que he recibido Todos esos mensajes De gente Que Que me ha dicho Sabes que Gracias a tu video Pude agarrar las fuerzas Y decir Hasta aquí llegué Voy a denunciar O simplemente Se alejó de la persona Creo que Ha sido como una satisfacción Pero que aún así No le continúo Hablando más de eso A menos de que Me lo mencionen En algún video Bueno pues Hago algún video Relacionado a Ahorita que te estoy Diciendo a ti Pero En sí estar Como dicen ahí Friegue y friegue Con ese tipo de videos No porque No es mi punto A tratar En el TikTok No es algo Que quiero que Sea mi TikTok Conocido Por esa razón Fíjate que Sí comprendo Perfectamente Que sea muy complicado Hablar de los temas Como este Porque Precisamente Yo empecé Hace unas semanas A hacer videos Sobre Historias Sin contar Ahorita llevo Tres historias Ha sido De dos Dos señoras Dos mujeres Y un señor Cada historia Cada uno Tiene su historia Y este Ellos no quisieron Ni siquiera Ni siquiera Recibieron ayuda psicológica Ellos Prefirieron Darme la historia A mí Contármela Para que yo hiciera Un video Y ellos poder verla En el video Y poder escucharla Porque Para ellos Es muy 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 difícil Abrirse Hasta Enfrente de un psicólogo No pueden No pueden A ellos les ha costado Mucho trabajo A una de las chicas Bueno ya es señora Ahorita Fue abusada Fue golpeada Fue Cayó en drogas Desde muy chica Empezó con este tipo De situaciones Y Le di seguimiento A la historia Y la La conté En uno de los Videos Este Y ellos me cuentan Que es muy complicado Poder expresarlo Poder decirlo A veces No hay palabras A veces No hay el valor A veces Pueden ser muchas Las situaciones ¿No? Entonces sí entiendo A qué te refieres Cuando Cuando A veces lo que quieres Es proteger a tus hijos De que ellos no sepan Todo el punto Todo lo que pasó No solamente una noche Porque cuando pasa Este tipo de cosas No pasa solamente una noche Pasan muchas noches Muchos años Noche tras noche O sea Son tantas veces Pero En muchas de las veces Como que tu mente Lo bloquea ¿No? Entonces no te acuerdas De cada una de ellas Pero ya cuando Dices hasta aquí Hasta aquí llegó Ok Digamos que Que abres los ojos La cosa es que A veces los abres Ya cuando es Demasiado tarde Y eso Pero Jenny Sin Jenny Sin entrar en detalles Ni ampliar la información ¿Qué tan ¿Qué tanto fue El daño que te hizo Esta situación A ti? Digamos que es Un antes Y un después Podríamos decir Porque Cuando te pasa Algo así Pues no sabes En ese momento Cuando te está pasando No sabes Si protegerte a ti O solamente Proteger a tus hijos O cómo vas a hacer Para proteger a tus hijos Si no te puedes proteger tú Fue algo muy fuerte Él sí pasó Él sí pasó Como ocho años y medio En la cárcel Por el suceso Fue deportado Después de por vida Él no puede pasar Para Estados Unidos De por vida Y tampoco Tiene el derecho Ni tiene la custodia De sus hijos Nunca más Pero pues mis hijos Ya son adultos Ya va a ser de ellos Y ellos lo van a ver Yo creo que yo Como mamá Debo recitar eso Porque siempre va a ser su papá Y ya es una decisión De ellos No mía Lo que sí siempre pienso Es que nosotros Como padres No debemos hablar mal Del otro padre ¿Sabes cómo? Ahorita en este momento Estoy sola Así que te puedo decir eso Entonces Sí te puedo decir Que no tenemos Las mamás Derecho a hablarle mal A los hijos De los papás O los papás De las mamás Porque es una situación Que nosotros Permitimos Estar Que nosotros Decidimos estar Y ellos Ellos no tienen Por qué enterarse De tantas cosas Solamente para Ponerlos en contra Ya yo creo que Cuando sean adultos Ellos tienen que tomar Sus propias decisiones Y ya en el momento Que mis hijos Pues lo conocieron Y todo Tomaron una decisión Ahorita como te digo Ya son adultos Y si ellos quieren Reconciliarse con su papá Después de lo que Ellos vivieron con él Ya por parte separada Bueno pues ya Ese es rollo de ellos Pero Sí estuvo fuerte Fue Fue fuerte Fueron tres felones Exactamente Tres Tres felonías Por la cual A mí me dieron Mi permiso de trabajo Aunque él era ilegal Por eso es que Siempre digo Cuando tienes Una situación migratoria No todos los casos Son iguales Todo depende De migración Como ve el caso Entonces cuando Sufres violencia doméstica Por ejemplo De un ciudadano americano Automáticamente Te dan la residencia O te dan El permiso de trabajo Porque era ciudadano americano No estoy segura Si también los residentes Pero sí estoy segura De los ciudadanos En el caso de él Él no tenía documentos Tampoco Pero por la gravedad Del caso A mí me dieron El permiso de trabajo Para estar aquí Y ya no tener Que regresar a México Y no exponerme A que Hiciera lo que No Claro Estar vulnerable Mira esto Dice Isabel 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 Eres un ejemplo Jenny De determinación Y lucha Te admiro mucho Hermana de Scout Dice El usuario 4021 ¿Qué madurez Tienes Jenny? Dice Ay perdón Gracias La esta La stride ¿Cómo? La stride Flor Eres una gran mujer Ay no Pues gracias Yo creo que ojalá Que el testimonio Pues le sirva a muchas Porque mira Yo creo que todo esto Si va escalando Si lo vemos Desde que somos novios De una persona Por esa razón Es el noviazgo Para que conozcas A la persona Poco a poco Nosotros duramos Cinco años De novios ¿Ok? En esos cinco años Al principio Todo bien padre Bien Pues bien suave ¿No? Pero conforme van pasando El tiempo A veces ya agarran Más confianza Agarramos más confianza No digo agarran Agarramos más confianza Para mostrarnos Tal como somos Y no como al principio De una relación De ay chiquito baby Papacito lindo No, no, no O sea ya después Poco a poco Vas mostrándote Como realmente eres Tu carácter Y yo lo llegué a ver Pero Como que no le di importancia Al principio Porque éramos muy niños Nosotros comenzamos De novios Cuando teníamos Catorce años Bueno Él iba a cumplir trece Yo catorce Entonces éramos muy Muy chiquillos Entonces yo pensé Yo no le No le di mucha importancia Al paso del tiempo Ya después Ya había jalones Después de tres Cuatro años Si habían jalones Pero yo decía Oh es que me quiere Porque él siempre me decía Es que si no te celara Es porque no te quiero Y realmente te quiero mucho No quiero perderte Bla, bla, bla Entonces eso como que Se te empieza a meter En la cabeza Cosa que no es correcto No está bien Pero ya en Como dijiste tú La palabra Vulnerabilidad Vulnerabilidad Eso, eso Pues mira Mi mamá había fallecido Cuando yo cumplí quince Entonces yo necesitaba Como alguien que me quisiera Alguien que Que me abrazara Y fue parte de Él me jalaba Pero también me abrazaba Entonces yo no veía Lo malo Pero solamente veía Los abrazos Y el cariño Bla, bla, bla Y el perdóname No quise jalarte Todo ese rollo Cada vez va escalando Más y más Y más Al paso del tiempo Nos venimos para Estados Unidos Pero fue escalando Cada vez más Ya después Esos jalones Ya no eran jalones Ya eran golpizas Ya eran patadas Ya aventones Empujones De todo No solamente a mí Ya después a mis hijos También Y aunque yo me metía Para que no golpeara A mis hijos Yo siempre permitía Que me golpeara a mí Con tal de que no los golpeara A ellos En algún punto Dije no Sabes qué Ya aquí me voy a separar Cuando mi tercer niño Tenía Qué tendría Como unos dos añitos Pero él siempre amenaza Casi siempre amenaza Si tú me dejas Me mato Pero para ese momento Ya tienen control Sobre ti Psicológicamente Ya tienen control Sobre ti Ya saben Cómo llegarte El simple hecho De que me diga Me voy a matar O te voy a quitar A los niños Y yo sin saber inglés Sin tener papeles Sin tener trabajo No sabía hacer nada Entre comillas Este Pues sí me sentía como ¿Y qué hago? ¿No? Pues mejor me quedo con él Con tal de que no me quite A los hijos Y tratar de que me pegara a mí No le pegara a los niños Pero si este Tenemos que tener eso En cuenta De que en el primer momento Que te pone la mano encima Es una señal súper roja Si lo hizo una vez Lo va a seguir haciendo Y como ya se lo permitiste Esa vez Va a ser cada vez peor Cada vez peor Hasta llegar al punto De que a veces Uno no quiere pensar Que te va a llegar a asesinar Pero sí Sí puede pasar Y lo digo por eso La parte increíble Aquí es Estás hablando De que empezaron Una relación Desde muy temprano Desde los 14 15 ¿En qué momento En qué momento Él pasa de ser Esa persona Que tú conoces A esta otra Porque Hubo Hubo más personas Me refiero ¿Tuvo más novias Aparte de ti? Sí Sí Tuvo más novias Sí me ponía el cuerno Por ahí de vez en cuando Pero También como te digo O sea Como que lo Lo llegué a permitir Para No sé si por costumbre Por querer Recibir ese cariño Que me hacía ya falta Pero cuando él empezó A cambiar Fue después de la muerte De mi mamá No antes Fue hasta después De la muerte de ella Fue cuando él Comenzó Como a cambiar Como ver Que Jenny me necesita No me va a dejar Porque me necesita Y ya era una Co-dependencia De parte mía De que Yo dependía de él Es como Así lo veo Que a veces Es lo que Lo que tenemos Que cortar ¿No? De que no depender De esa persona Y que el cariño No Eso no es cariño O sea Eso No lo es Pero lo queremos Tomar de esa forma Dice Pasó todo esto Si podía hacerle un trabajo Que necesitaba Alguien que le ayudara A restaurar unas piezas Él me daba la pintura Él me daba todo Pero yo no podía trabajar Le dije Mire Yo no sé manejar En ese tiempo No sabía ni conducir Le dije Mire Yo no sé conducir Yo no sé inglés Y no tengo Pues no tengo Quien me traiga Dijo No te preocupes Ese es el problema Yo te las llevo Hasta tu casa Entonces él me empezó A llevar piezas A mi casa De arte Para que las restaurara Arte mexicano Entonces Me llevaba por ejemplo Un sol Que se había quebrado Ya más o menos Tú te imaginas De qué tipo de piezas Entonces Me llevaba Todo el material El pegamento Todo Y yo lo escondía Abajo de la cama De mis hijos Y los tapaba Con muñecos de peluche Con juguetes Etcétera Para que él no los viera Porque si no Imagínate Cómo me iba a ir Pero ese dinerito A mí también me servía Para ahorrarme En algún punto Si yo lo quería ya dejar ¿No? Yo lo que quería Era ahorrarme dinero Pero un día No le podía yo Abrir la puerta A ese señor Porque yo tenía Los ojos morados Entonces yo no le podía Abrir la puerta Le dije por la ventana Que si me los podía Dejar ahí en la puerta Por favor Y ahorita yo los agarraba El señor No se quitó De la puerta Fue tan insistente Que tuve que abrirle Me puse unos lentes Según yo Para que no notara Pero digo Según yo Porque es obvio Alguien te abre Con unos lentes De sol Pues claro que algo Está pasando ¿No? Cuando ni sol Hay allá afuera El señor Me hizo una pregunta Que hasta la fecha Todavía me retumba En mi cabeza Y me preguntó Si quería estar Los siguientes Cinco años Viviendo tal Como yo estaba En ese momento Si me gustaba Esa vida Y si quería Seguir viviendo Los cinco años Siguientes así Obviamente La respuesta es No No, no quiero No sé si Su pregunta Hizo que explotara Y terminara En llanto Contándole todo Lo que estaba pasando Creo que necesitaba Alguien que me hiciera Una pregunta Así Entonces ahí fue Cuando yo Solté el llanto Le platiqué Al señor Se llama don Armando Que de verdad Dijo Le mando muchísimas bendiciones Porque es mi ángel Él me empezó a decir Que él me iba a ayudar Que iba a tratar De darme Todo el trabajo Que era posible Para que Yo se lo sacara Y que si era posible Lo dejara ya Que él pagaba Mi renta Mis biles Y todo Con tal de que lo dejara No me estaba pidiendo Nada a cambio Me dijo que él tenía Una hija De mi misma edad Y como él me vio la cara Me dijo No puedo soportar esto Dijo Tú te vas a salir Yo te voy a pagar La renta Yo te voy a pagar todo Pero necesitas Separarte de él Y también lo vas a denunciar Esa es la condición Lo vas a denunciar Pero Le puse la orden De restricción Lo denuncié No le pasó Nada A veces Tienen mucha suerte Entonces no le pasó Nada Pero si le pusieron Una orden De restricción Lo malo de esto Fue que Hice el error De quitarle La orden De restricción Y es ahí Donde La gran mayoría Día de asesinato Sucede Cuando se les quita La orden De restricción Porque están Muy enojados Por esa orden Él me prometió ¿Por qué la retiraste? ¿Por qué la retiraste? Por tonta No hay otra cosa Más que por esa razón Porque todavía Para ese momento Todavía había Vulnerabilidad Para ese momento Entonces Había mucha Era muy complicado Darle a mis niños Con una tercera persona Entonces Para ese momento Ya teníamos Ya varios meses Si no es que Ya casi el año Con todo este rollo Entonces Ya él me había mostrado De que él no me iba a hacer nada Según Que él no me iba a hacer nada Que se iba a acercar Nada más por los niños Que yo los dejara Y los dejara Ir Hasta donde yo Los alcanzara a ver Que no se iba a acercar a mí Bla 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 Yo me la creí Así que yo hice eso Le quité la orden De restricción Para poder darle Los niños Directamente a él Sin una tercera persona Y él los recogiera En algún lado Donde yo los alcanzara A ver Pero no tener Contacto con él Fue tanto Que se ganó El Digamos La confianza Otra vez Porque don Armando Sí me dio trabajo Ya después Ya en su galería Ya estuve trabajando Con él Empecé a limpiar casas Con él Y me empezó también A recomendar personas A limpiar casas Y es cuando trabajaba En McDonald's Cuando te dije Es cuando ya trabajaba Yo ahí Ya estaba yo muy contenta En todo esto Ya creo que estaba Retomando una vida Que yo necesitaba No sabía todavía Ni inglés Ni manejar Ni nada de ese rollo Pero yo estaba muy contenta Y ya le había tomado Según yo Pues la confianza Pero precisamente De esa confianza Es donde uno Se tiene que cuidar Porque llegó un día Y bueno Pues con la dichosa confianza Me dijo que quería Platicar conmigo De algo que había pasado Si podíamos platicar Le dije No No estoy en la casa Estoy en McDonald's Y los niños Están comiendo Pero si quieres Ya después Pues vamos Y este Y platicamos Ya cuando yo regreso Y todo el rollo Pues resulta que Que fue intento de asesinar Y ya fue en el cuarto Entonces ya me agarré Se durmieron Y todo Qué impresión Y fue cuando intentó Ya acabar con mi vida Pero Ha sido muy difícil El proceso A pesar de todos Estos años Realmente No sé si todavía Estoy lista Como Porque me han Preguntado Si puedo Ayudar como A las personas Con violencia doméstica Aquí En un refugio Creo que No sé todavía Porque ha sido Muy complicado Todavía hablar De ese De ese día Específicamente ¿Cuánto hace Que pasó esto? De esto Ya sé Pues fue en el 2009 A finales del 2009 Entonces ya hace Un buen de años Que sucedió Y pues todavía De todas maneras Sí puede seguir Puede seguir Muy latente A pesar del tiempo Puede seguir Muy latente Las cicatrices Pero deberías Darte la oportunidad Porque a veces Bueno yo considero ¿No? Obviamente A mí me han invitado A hablar sobre Accidentes Yo estoy en un número fuerte Y sirve mucho Porque Cada vez que lo vas Mencionando Bueno es lo que yo creo Cada vez que lo mencionas Cada vez que hablas Te va doliendo Como menos Como menos Como menos Entonces yo sí Te recomendaría Que 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 intentaras Que intentaras No que te comprometas A nada Simplemente Intentar Intentar ayudar Porque te aseguro Que le ayudaría A muchas Personas Más de las que Ya has ayudado A salir adelante De situaciones Así Si yo creo Que lo que siempre Recomiendo Es eso Es de que Nunca les quitan La orden De restricción Si ya la pusieron Porque ahí es donde Ellos están súper enojados Y donde empiezan A planear Cómo Cómo terminar Con esa situación Casi siempre lo hacen De manera Equivocada Errónea Pero pues que Finalmente tenemos Que ponernos Para pensar En nuestros hijos Exacto Y en ti también Dice Isabel Y si al final Verás que te sentirás Mucho mejor Si Estará El día que El día que me anime Ya ir a Ese shelter Porque de hecho Está cerca de mi casa Donde me han invitado Entonces claro Que si van a ser De los primeros Que van a saber Es que si Deberías estar Por ahorita No quiero mostrar Mucho Lo del Facebook Bueno Lo del Facebook Lo del Instagram Con lo de TikTok Y luego pues Esto tampoco No me gustaría Mezclarlo Con las otras Dos cosas ¿Sabes qué Jenny? Deberías pensar En escribir un libro No sé si es mi Internet Pero te me congelas Muy continuamente Pero si deberías Pensar seriamente En escribir un libro Aunque no fuera muy Hola Jenny Si a alguien le interesa Por favor Compartan el en vivo Para que Para ayudar a más gente Para ayudar a más gente Te comentaba No sé si Sin querer yo creo Deberías pensar En escribir un libro Deberías pensar Muy seriamente En escribir un libro Tú me ayudas Con eso Claro que sí Nada más Dime qué necesitas Que haga Yo te ayudo Sí me vas a ayudar Claro que sí Claro que sí Y ya una vez Que tengas tu libro Te centras Y buscas Este Armar tu Tu pues Por eso puede decir Tu speech Para que puedas Este Ir al Y ayudar a esa gente Que también Créeme Que les ayudarías Muchísimo Me imagino Que tiene que ser Un proceso Así que tú me ayudarías Porque Yo soy buenaza Para limpiar las tazas De baño Pero tú eres bien buenazo Para eso de los libros Pero eres también Muy buena para hablar Deberías considerarlo Seriamente Ay bueno Eso de la hablada Sí también Fíjate No me para el pico Eres buena para hablar Y este Eres elocuente Hablas claro Y se te entiende Perfectamente Lo que hablas Deberías considerarlo Muy seriamente Porque Créeme Que le ayudarías A muchas personas A muchas mujeres Pero me vas a tener Que ayudar Con esas dos palabras Que Ah como me trabo Las practiques Mira dice Dice Isabel Isabel Casa Un libro dedicado A tus hijos Porque ellos fueron Tu fortaleza Ah no sí Eso sí Ni que ni que La verdad Que Estos mocosos Dice Dice García Cuenten Cuenten Pues es que ya nos estamos Casi terminando el tema Ya casi estamos de salida Este Me imagino que también Ya estoy de salida Ya tengo que recoger A mi hijo de 11 años Ya en la En la guardería Que donde lo tienen ahorita Acá son las 5.40 Así que tengo 20 minutos Para llegar Ya se me había olvidado Mi hijo Hablando de los hijos Que son mi fortaleza Sí adelante No te preocupes Estuvo mucho Muy interesante Tu plática Muchas gracias Por compartir Espero que Este Definitivamente Te centres Y decidas Este Envolverte Con lo del libro Y con lo de Apoyar a las personas Que te necesitan Pues luego El proceso Tú dime Qué necesitas Y con muchísimo gusto Yo te ayudo Yo no sé de esas cosas La verdad Yo ni sé de esas cosas Yo nada más Sé hablar Como dicen Que no me para el pico Y nada más Pero este Pero pues agarra Mi número de teléfono Y tú Dame instrucciones De qué se tiene que hacer Con eso Porque la verdad Yo no tengo Ni idea No te tengo Con muchísimo gusto No te tengo En el Whatsapp No sé si estás En mi Instagram Ni en mi Facebook Pero ahí te lo mando Ahorita lo arreglamos Y ese no es problema Dice García Que me llaman a la policía De que esta señora No vino por su hijo No, no te quedas Está aquí cerquita Adelante, adelante No te preocupes Estamos en contacto García Dice Que me llaman a la policía Después de 17 años García Te mando Un beso No solamente Porque saliste Sino porque Tienen el mismo apellido Bye Ya, ya me voy Bye Nos vemos Jenny Que estés muy bien Yo también Pero no sé cómo salirme Espérame Ay, espérate Déjame ver Ah, ya Muchísimas gracias A todos Por acompañarnos García Este Créeme que Un aplauso enorme Y una reverencia Me quita el sombrero Ante ti Este Por haber salido De ese problema Muchísimas gracias A todos Es la primera vez Que tenemos tantas visitas Este Definitivamente Jenny levantó el rating Ojalá que alguien más Quiera compartir su historia Yo estoy aquí Este Me conecto casi siempre A las 5 Por favor Con toda confianza Si quieren compartir Hacemos en vivo Y me cuentan Yo soy todo oídos Y pues obviamente Las personas también Quieren escuchar Esas historias Para Este Para estar enterados Y también Para poder comparar Y para poder saber Por dónde dirigir Y qué ser Y qué no hacer Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente en vivo Un abrazote Y por aquí Nos vemos en el siguiente en vivo Gracias Nos vemos Hasta luego Gracias por quedarse Hasta luego